Hoy tenemos una nueva oportunidad de coordinar, articular acciones desde el Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales buscando una agenda de trabajo en beneficio de todos los ciudadanos peruanos. Hoy, a través de más de 180 reuniones uno a uno entre los 19 ministros y los 25 gobernadores vamos a seguir con esta agenda de trabajo que empezamos en septiembre del año pasado. Este es un tercer gore ejecutivo, hemos ya transitado varias veces por este tipo de reuniones. Son reuniones que realmente tienen un impacto en términos del desarrollo del país. Y es importante que continuemos con esta dinámica. Esta dinámica lo que permite es alinear esfuerzos, alinear esfuerzos en términos de cómo gobernar mejor, gobernar mejor en términos de regiones y del país, intercambiar información. Y especialmente a los ministros nos permite conocer de una forma más cercana las necesidades de diferentes regiones y así poder tomar decisiones rápidamente. Hoy día hemos preparado una agenda interesante. Además de las reuniones bilaterales que se van a tener, hoy día estamos hablando más de 150 reuniones, 185 reuniones entre 19 ministerios y 26 gobernadores. Pero además hemos preparado algunos temas de interés que vamos a tocar aquí en la plenaria. ¡Suscríbete al canal! Y aquí se levantan actas y se hace seguimiento de las cosas que nosotros tratamos. Entonces es una reunión de trabajo muy, muy efectiva. Mis felicitaciones. Siempre voy a asistir. ¡Suscríbete al canal!